funciones antes de entrar a los temas de precálculo es importante tener bases muy sólidas sobre lo que son funciones algebraicas y de cualquier tipo vamos a empezar con las definiciones básicas de lo que es una función algebraica para comenzar tenemos ya una lista disponible de temas de precálculo entonces los invito a hacer clic en lo que son las tarjetas finales las tarjetas del vídeo o lo que es pantalla final también para vídeos relacionados con este tema vamos a de esta función de escribir lo siguiente encontrar f de 3 f de menos 2 f de raíz de 5 dominio y rango para empezar que es una función una función es una regla que se asigna a cada elemento de x de un conjunto exactamente a un elemento llamado f de x entonces f de x tiene una regla cuál es la regla en este caso la regla es x cuadrada más 4 es decir cualquier valor de x va a sufrir esta regla y va a entregarnos un valor llamado f de x entonces lo primero que nos pide aquí es encontrar f de 3 entonces vamos aquí con f de 3 ponemos f de 3 y vamos a ver qué valor nos arroja cuando x vale 3 hay que sustituir en x el valor de 3 sería 3 cuadrado más 4 entonces cuánto nos arroja f de 3 sería 3 al cuadrado me da 9 más 4 me quedan 13 entonces cuando x vale 3 la función f de x vale 13 ahora si quiero evaluar el siguiente valor que es f de menos 2 entonces hacemos menos 2 esto es x va al cuadrado no hay que olvidar nuestras reglas algebraicas básicas menos 2 adentro del paréntesis y después el cuadrado entonces f de menos 2 cuánto nos daría menos 2 al cuadrado se transformaría en más 4 y esto me quedaría 4 más 4 me daría 8 entonces f de menos 2 nos da 8 y de igual manera si quiero evaluar cualquier otra función por ejemplo f de raíz de 5 tendría que poner raíz de 5 en donde está la x esto va al cuadrado más 4 entonces cuánto nos quedaría evaluando f de la raíz de 5 obviamente aquí cuadrado con raíz se cancela y nada más me queda el 5 5 más 4 nos da 9 entonces f de raíz de 5 me queda el valor de 9 con esto nosotros ya tenemos evaluado la primera parte que son los valores para cada uno f de 3, f de menos 2, f de raíz de 5 ahora podremos evaluar cualquier valor de x en la función para eso necesitamos hacer un bosquejo de la gráfica encontrar el dominio y el rango el dominio se va a referir a todos los valores de la función que permiten para la letra x o para la variable x mientras que el rango va a ser todos los valores de la función que me entrega el valor de f de x o en este caso y entonces el dominio son todos los valores permitidos para x el rango son todos los valores permitidos para f de x entonces ¿cómo determinamos esto? uno de los métodos más usuales es estimar la gráfica si nosotros queremos graficar esta función hay que recordar que esto en términos es y igual a x cuadrada más 4 lo cual es una parábola entonces la forma estándar de la parábola me dice que el y si paso el más 4 lo ponemos de este lado como menos 4 y me queda así una forma estándar de parábola ¿con esto qué sabemos? bueno sabemos que el vértice de la parábola está dado por las coordenadas hk como en h aquí no hay nada entonces tendría que poner un 0 y en k tenemos un menos 4 pero cuando pasa la coordenada ya pasa como 4 positivo siempre hay que cambiarle el signo ahora ¿qué más tenemos aquí? este signo de aquí es más por lo tanto la parábola tendrá que abrir hacia arriba de esta manera entonces si me doy cuenta tenemos un conocimiento importante acerca de los puntos de la parábola vamos a graficarlos entonces me dice que el vértice está en 0,4 entonces va a estar más o menos por aquí 0,4 imaginemos que está en este punto este es nuestro vértice y abre hacia arriba entonces va a venir algo así de esta manera no nos interesa tanto lo que son los puntos focales entonces únicamente nos interesa un bosquejo general de la parábola y este vértice sabemos que es la coordenada 0 en x, 4 en y recordemos que aquí es x y esto es y que para nosotros el y en funciones se denomina como f de x ahora sí con esto vamos a preguntarnos si el dominio y el rango están en algunos intervalos para la notación de dominios y rangos es importante conocer la notación de intervalos entonces el dominio vamos a ver el dominio que corresponde a la variable x como nos quedaría es decir hay que preguntarnos la función acepta todos los valores de x si yo sustituyo cualquier valor de x la parábola se va a prolongar se va a prolongar se va a prolongar infinitamente no hay ningún problema cualquier valor de x lo podemos establecer entonces el dominio sería todos los reales y en notación de intervalos se escribe como menos infinito a más infinito esto sería nuestro dominio para esta función y este dominio es muy usual en lo que son polinomios polinomios de este tipo ahora vamos con la parte del rango en la parte de nuestro rango vamos a poner aquí el rango el rango va a ser para los valores de y ¿cuál es el rango de esta función? entonces ya no me centro en x ahora nos centramos en la parte vertical que es y ¿desde dónde empieza la función en verde? empieza cuando y vale 4 si se dan cuenta cuando y vale 0 la función no existe ni cuando hay valores negativos por lo tanto tenemos un límite en el 4 del 4 para hacia donde se prolonga la función hacia la y positiva entonces el rango sería a partir del 4 coma y de ahí se va hasta el más infinito positivo recuerden que estos son los valores de y entonces ahí lo podemos ver en el gráfico por eso es importante tener la gráfica de la función para poder determinar dominio y rango vamos para esta función a evaluar lo que es f de menos 2 f de 0 f de menos 4 y f de 1 medio entonces vamos a comenzar sustituyendo en f de menos 2 entonces este es el valor de x entonces me quedaría 3 y donde vea x sustituiré el menos 2 tengo uno aquí tengo otra x aquí y luego viene el menos 5 entonces vamos a ir desglosando esto sería menos 2 al cuadrado me da 4 por 3 nos queda 12 más por menos me da menos 2 y luego menos 5 entonces entonces ¿cuánto nos quedaría f de menos 2? 12 menos 2 menos 5 me quedaría 12 menos 7 es igual a 5 entonces f de menos 2 equivale a 5 de ahí tenemos ya el primer primer número ahora vamos con f de 0 f de 0 donde vea x pondré el 0 aquí aquí y acá y nos damos cuenta que pues esto se va a hacer 0 entonces f de 0 es muy fácil y me va a dar como resultado menos 5 entonces ahí tengo cuánto vale la función cuando x vale 0 la función vale menos 5 y vamos con otro valor tenemos ahora que evaluar el f de menos 4 lo voy a poner de este lado f de menos 4 si nos damos cuenta no es más que una sustitución sería 3 y donde vea x voy a poner el menos 4 aquí otra vez otro menos 4 y aquí el menos 5 listo entonces cuánto me quedaría menos 4 el cuadrado me queda el 16 16 por 3 me da 48 luego más por menos me da menos 4 y menos 5 entonces cuánto nos quedaría f de menos 4 sería 48 menos 4 menos 5 me daría exactamente igual a cuánto nos daría exactamente pues nos daría si nos damos cuenta me daría 39 ahí está y solamente incluso podríamos hacerlo para fracciones como lo vemos aquí f de un medio sería 3 un medio al cuadrado lo voy a hacer ya directamente me daría un cuarto más x que es un medio menos 5 ahí está y podemos evaluar cuánto vale f de un medio si hacemos esto me quedará al final menos 15 cuartos de esta manera encontramos la evaluación de las funciones en algunas situaciones nos podemos encontrar lo siguiente que nos piden evaluar no un número sino en una variable nuevamente f de a o incluso una operación como de suma que es f de a más h o incluso podría ser algo más complicado en cualquiera de los casos podemos hacer la evaluación de la misma manera siguiendo siempre las reglas algebraicas por ejemplo f de a pues me dice que donde vea yo la x hay que sustituir la letra a entonces me quedaría en lugar de x me quedaría a cuadrada en este caso más 3 por a me quedaría así menos 1 en caso de que se pueda simplificar la función se simplifica en caso de que no simplemente se deja indicado entonces como lo vemos aquí esto nos queda así ahora que pasa si quiero evaluar el término f de a más h entonces vamos a ver esto pondríamos f de a más h sería igual a 2 y donde vea x tengo que poner a más h entonces aquí hay una x pero esta x está al cuadrado luego más 3 aquí hay una x y esta x se pone como a más h y luego menos 1 en muchos casos hay que seguir haciendo las operaciones entonces me doy cuenta que aquí hay un binomio al cuadrado entonces seguimos la regla del binomio a cuadrada más el doble producto de a por h ahí está más h cuadrada recuerden un binomio cuadrado me da un trinomio ahora viene más sería acá 3a más 3h menos 1 y si hay más operaciones las seguimos haciendo y después como siempre en álgebra simplificar términos semejantes entonces multiplicando el 2 por esto me quedaría 2a cuadrada más 4ah más 2 h cuadrada y luego viene más 3a más 3h menos 1 entonces el resultado de evaluar f de a más h como nos quedaría vamos a ver si puede simplificar algo acá hay a cuadrada no hay otro término a h no hay un término h cuadrada no hay entonces simplemente se quedaría así de hecho el resultado nos quedaría exactamente a lo que tenemos justo en el último enunciado así no hay nada que se pueda simplificar solamente la evaluación y nos queda expresada de esta manera si te agradó el video no olvides compartirlo en las redes sociales y también agradecernos con un like o tu comentario síguenos en las redes sociales como instagram facebook y twitter acceda a los otros videotutoriales dando clic en las tarjetas que aparecen bueno en las pantallas finales así como en las tarjetas y también en la descripción no olvides suscribirte al canal y compartirnos por las redes sociales no olvides